Buscamos un lugar que sea muy representativo para la salud pública, donde el equipo de trabajo de infectología del Parque de la Salud y las autoridades epidemiológicas de la provincia nos juntamos para evaluar este caso que tomó tanta repercusión social y obviamente hacer las recomendaciones que son pertinentes. En primer lugar, tratar de transmitir a la población un poquito de tranquilidad, de mesura, en el análisis no solamente de este caso que hemos tenido en Posadas, sino también de otros casos que están siendo evaluados en este momento a nivel país, en conjunto con nosotros y con nuestro equipo en otros lugares del país, que tienen la entidad como para poder tener la rectoría justamente del análisis de cada uno de ellos. En particular, esto se refiere a que las muestras de cada uno de los casos que se han suscitado en el país fueron enviadas ya, remitidas al Instituto Malbrán, que es el ente autorizado donde está el laboratorio, que se va a encargar obviamente de ver qué cepa es, ver si hay alguna alteración estructural que se puede presumir, que haya modificado la virulencia del germen, o simplemente ver si estamos ante una situación epidemiológica que habitualmente se da, que estadísticamente se da, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Yo quiero hacer mención a que las infecciones en pediatría sistémicas por estetococopiógenes rondan entre el 0,12 y el 3,1 por cada 100.000 niños por año en todo el mundo. Esto es algo estudiado y que no es una estadística de un año a otro, sino que se ha tomado desde el 2000 hasta el 2016. O sea, estas cifras lamentablemente se dan. Es difícil explicarle a una familia que, bueno, que le ha tocado justamente vivir una situación como esta, pero tenemos que transmitir la tranquilidad de que hay un equipo científico, académico, que está ocupado en este caso y que justamente está tratando de que la situación se controle a nivel médico, epidemiológico global y después social. Así que ustedes ven, me acompañan no solamente las autoridades de este hospital y de los hospitales del Parque de la Salud, sino también sus respectivos equipos infectológicos quienes van a quedar abiertos a responder las preguntas que ustedes hagan y obviamente yo también, si en el espectro político sanitario, lo amerito. Así que queremos transmitir esto. Por ejemplo, básicamente las recomendaciones que hemos dado para las enfermedades de tipo influenza, como por ejemplo el lavado permanente de manos, la ventilación de los ámbitos donde se encuentran los pacientes, el aislamiento de los mismos cuando son sintomáticos, su reposo y aislamiento domiciliario, el uso de utensilios propios, son todas recomendaciones que vienen al caso también para este tipo de infección de las que todo el mundo está hablando hoy por estetopiógenes. Recordar también que el estetopiógenes es un germen que habita habitualmente en las fauces de todas las personas, que puede habitar sin producir enfermedad y que la mayoría de las veces produce enfermedad que todos los papás conocemos como la angina, las placas en la garganta de los chicos y eventualmente también infecciones a nivel de la piel, porque también vive habitualmente en la piel de las personas y que obviamente ante situaciones de solución de continuidad como lesiones por rascado, lesiones como varicela y otras que predisponen al ingreso a la piel, produce infecciones en la piel. Obviamente esta bacteria, como muchas otras bacterias al pasar al torrente sanguíneo pueden producir infecciones graves con repercusiones que tengan amenazas sobre la vida de las personas pero es esta bacteria como otras muchas que habitualmente el sistema de salud conoce y hoy está muy capacitado para el reconocimiento y para el tratamiento. Así que dicho esto, agrego un concepto más y después van a hablar los que más saben de infectología que es que si bien esta bacteria de la que estamos hablando hoy no tiene una vacuna ni aquí en la Argentina ni en el mundo, es muy bueno que vacunemos a los grupos de riesgo en particular a los chicos contra la gripe, al grupo de riesgo hasta los 24 meses y con el resto de las vacunas porque justamente nos protegen de situaciones que puedan predisponer a co-infecciones con el resto de quipiógenes y con otro tipo de bacterias que ocurren en la infancia. ¿Tiene contacto con otros sanatorios de la provincia, privados también, si están enterados de nuevos casos? Sí, hasta ahora no tenemos ningún reporte ni del sector público ni del sector privado sobre otro caso que tenga similitudes con el caso de esta niña que tuvimos aquí en el sanatorio privado de la ciudad capital. Todos los otros casos que se han mencionado a nivel país también hicieron que nos comuniquemos por distintas vías con las autoridades sanitarias y con los médicos que están abocados, con los equipos de infectología que están abocados al estudio de los casos. O sea que la comunicación no solamente es interna permanentemente del sistema de vigilancia epidemiológica provincial, sino también hacia afuera de la provincia y hacia los entes nacionales. Ministro, los padres del colegio donde iba a la chiquita esta mañana pidieron una reunión con los directivos porque estaban solicitando alguna medida adicional. ¿Hay alguna recomendación especial para este caso o no? Es algo que justamente hablamos con el equipo. Nosotros vamos a corrernos a pedir también una reunión con las autoridades del colegio y obviamente con los padres y con el resto de la familia de esta nena para socializar la información académica, científica, para poder expresarles lo que nos ponemos a su entera disposición, por supuesto, y obviamente para también reafirmar algunos conceptos, como por ejemplo el hecho de que la fumigación en casos como este no tiene sentido. La fumigación puede matar insectos, mosquitos, moscas, no tiene nada que ver con la transmisión de virus o bacterias. Por ejemplo, pero sí, estamos previendo ahora, terminaba esta conferencia de prensa, comunicarnos con las autoridades escolares y también con las familias de la nena. ¿Hay algún protocolo que se tenga que seguir? ¿Hay algún protocolo que se tenga que seguir? Porque la gente está, digamos, con la psicosis que tiene, no sabe qué hacer, no sabe dónde conducir. ¿Hay algún protocolo que, digamos, que debe seguir con una continuidad para llegar a la función? Estábamos hablando justamente con el equipo del seguimiento, la revisión bibliográfica de la atención de la mayoría de las infecciones de tipo influenza, o sea, las infecciones del árbol respiratorio, que la mayoría son por virus. Y además de las anginas, hay diversas publicaciones en redes sociales, algunas tienen algún sustento académico, otras no tanto. Pero las recomendaciones, obviamente, ante cuadros febriles, dolores de garganta, es que se consulta al médico. El médico va a tomar una decisión que está basada en la clínica, sobre todo en la observación de cómo está el paciente. Y, obviamente, es muy recomendable en todos estos casos el control posterior. No solamente con el médico de guardia, sino con los médicos de cabecera que conocen a esa persona, a ese paciente, a ese niño en particular. Los protocolos que se dan para las enfermedades de tipo influenza y las anginas, básicamente, están escritos en la SAP, en la Sociedad Argentina de Pediatría, en la Sociedad Argentina de Infectología, y permanentemente en todos los hospitales de la provincia se ponen en marcha. ¿Ministro, o sea, vos bien en el caso de Luana, tenés en cuenta que vos podés ir a la sociedad del mercado de la salud? Yo no tengo conocimiento exhaustivo del caso en particular, ni de la historia clínica. Está nuestra Dirección de Epidemiología en contacto con las autoridades sanitarias del sanatorio para que tengamos un estudio pormenorizado de cómo fue la evolución del cuadro. Así que, obviamente, sin tener conocimiento exhaustivo de qué ocurrió, no puedo hacer de juez de qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido. Sí, uno tiene que saber que estas situaciones epidemiológicas estadísticamente se dan a nivel internacional, a nivel mundial, y que obviamente conllevan un cuadro grave que pone en riesgo la vida de los chicos, en particular el de los tetococopiógenes, pero también otro tipo de bacterias pueden, una vez que toman el torrente sanguíneo, producir cuadros de shock. ¿Cuál sería la recomendación para el médico? ¿Qué estudio debería pedir para identificar la bacteria si es identificable en el estudio de la rutina? Bueno, yo voy a dejar que la doctora Arce conteste esa pregunta en particular. También hemos tocado ese tema y por ahí la doctora puede ser más o menos. Antes que nada, un gesto para los misioneros y llevarle tranquilidad por esto que ha causado una psicosis con esta información a nivel nacional. Yo creo que la palabra no es psicosis, yo creo que hay que estar muy atentos. Está muy bien que los sistemas de salud, tanto público como privado y obviamente el Ministerio de Salud Pública, que se va a encargar de ser el rector de las políticas de prevención y de asistencia a todas aquellas personas que necesitan de la contención médica y obviamente ponernos a disposición de la familia, en este caso de Luana, de la escuela donde ella asistía también para llevar tranquilidad. Las alertas epidemiológicas se dan cada tanto por situaciones en particular, pero hoy en particular no tenemos ni siquiera la categorización de brote a nivel país. Por lo tanto estamos todos muy atentos, tenemos que ser prudentes. Mañana el mensaje puede cambiar, va a ser dinámico, pero esto obviamente estamos a expensas de la confirmación científica que tenga el laboratorio del ANLIS, el Malbram, de estos casos en particular y de otros que pudieran aparecer. ¿Cuánto tiempo puede demorar este resultado, este estudio del Malbram para ver si estamos a tener una semana más de tal? Los desarrollos de los cultivos ya se han hecho, o sea que ahora el análisis molecular llevará seguramente una semana, más o menos. ¿Hay antecedentes mundiales de esta bacteria o de la modificación de la estructura como usted mencionaba recién? Es que no sabemos si estamos ante una modificación de una estructura. Pero hay antecedentes mundiales donde se ha dado... ¿Por qué hay una coincidencia? De esta bacteria en particular no, pero de otras bacterias, cada tanto las bacterias y los virus tienen modificaciones estructurales, por eso se habla muy frecuentemente, también lo mencionábamos en las reuniones de trabajo sucesivas, de que el uso muchas veces de antibióticos de forma masiva, a veces sin indicación, hace que las bacterias comiencen a desarrollar mecanismos de defensa que hacen que su estructura vaya variando para poder combatir justamente los antibióticos y a veces esa variación estructural también hace que sean más invasivas. No conocemos, no estuvo acá la niña, no conocemos el caso, la evolución, así que de eso no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de esta bacteria, que es una bacteria, digamos, como común, es la causante de faringitis, o sea, cuando tenemos angina, el estetococo piógeno o estetococo betamolítico, el grupo A, como se llama, es el causante más frecuente de enfermedades bacterianas. También causa la escarlatina, la famosa erupción en toda la piel, roja, caliente, áspera, también causa el impético, que son los granitos, y en oportunidades poco frecuentes hace esta enfermedad invasiva. Para ser enfermedad invasiva necesita llegar al torrente sanguíneo y hacer todo este shock que se debe a que tiene toxinas, esa es la diferencia de esta bacteria, tiene toxinas. Una bacteria cuando tiene toxinas hace todo un desencadenamiento inflamatorio y un fallo multisistémico. La mayoría de los casos en estos es una enfermedad de tipo de piel o de celular subcutáneo o profundo, o secundario a veces a una virosis, una enfermedad respiratoria. Entonces, no hay que creer que todo niño con faringitis va a ser una enfermedad invasiva por el efecto coco, no todo niño con escarlatina o forúnculo va a ser una enfermedad. Esto lo hacen generalmente los que tienen focos profundos. Eso es una de las cosas que hay que aclarar a la comunidad. Segundo, que bueno, yo creo que en este momento, dada la alerta o estamos todos ya informados sobre esta enfermedad, los médicos de planta, los médicos de internación, para estar atentos a un cuadro que puede parecerse a una CERSI por este topocopiógeno. Eso para que la población quede tranquila. Lo que sí que hay es una demanda superior a la normal, porque ahora todos los padres que tienen fiebre, que están muy bien, que consulten, van a demandar estudios, van a demandar más, pero comúnmente, que demandan febril. El médico que los atiende está capacitado, a pesar de las múltiples consultas que tiene, para decidir si necesita o no un laboratorio, un cultivo o una radiografía. No a todos hay que hacer eso. Eso va a depender del interrogatorio, de un buen examen físico que se haga, de los antecedentes. Casi siempre estos chicos tienen un trauma, o tienen eczemas, o tienen heridas, que fue la puerta de entrada del este topocopiógeno. Muy pocas veces la enfermedad sistémica se produce a través de la garganta. Si no, todas las fauces con que estiga va a ser todo un tema en la comunidad. O sea, lo importante es que a veces uno tiene este tretococo en la garganta, llamándose portador coronizador, sin enfermarse. A veces uno hace un hisopado, lo tiene, no por eso debe medicarse, porque puede ser portador. Eso puede pasar y eso deberíamos, tampoco se hace hisopado todo el mundo para ser portador. Es solamente esquemáticamente a las fieles reumáticas, que son los chicos que no tienen que tener nunca este tretococo, y puntualmente, no a otros. Yo creo que en este momento los padres tienen que saber que deben consultar sobre todo cuando tienen un hijo con mucha fiebre y que tiene alguna infección de partes blandas, un pie que no mueve, una pierna que no mueve, algo en la piel caliente, rojo, doloroso, porque esos son los focos que hacen bacteremia, van a sangre y pueden provocar estas infecciones. Como dijo el doctor Villalba, por favor, vacunen contra la influenza, sobre todo en esos chicos de 6 meses a 24 meses, que no están recibiendo la doble dosis, no sé por qué motivo. Los pediatras revisemos los carnés de vacunación, insistamos que, y las medidas de higiene, que a veces vemos que los niños andan con patalocitos cortitos, cortándose, o sea, con picaduras de insectos que no se limpian, y eso puede ser una puerta de entrada. Entonces, limpiar bien las casas, esto no lleva en los contactos ni profilaxis ni vacuna. Eso quede claro. No es como un meningo, no es como una enfermedad por hemófilos, que sí los contactos llevan vacuna o llevan profilaxis con antibióticos. Esto lo único que tenemos que hacer es estar todos en alerta ante cuadros sintomáticos que nos pueden llevar a pensar en este cuadro y los padres dejar de tener en redes sociales desinformación, porque no es información. Me parece excelente que se vaya a esa escuela, que se tranquilice a sus padres, que se comente esta enfermedad, que se diga qué va a pasar con los compañeritos de Luana, que son los que tuvieron contacto, porque estarán muy asustados, y qué es lo que se debe hacer en la escuela para tranquilizar. La población nunca debe entrar en pánico, nunca debe tener miedo, porque eso paraliza. Debe tener información. Entonces, al tener información, concurra adecuadamente al médico, no comienza a pelear con el médico porque eso no es bueno, tratar de tener una relación buena, académica, con el médico, y si tiene dudas, sacárselas. Sabemos, yo estuve en contacto con la Sociedad Argentina de Pediatría y lo que se está diciendo es que probablemente este fitococopiogen haya hecho lo que se llama superantígenos, que tiene en su cápsula proteínas y alguna de ellas se ha comportado diferente, por esto, esta invasividad y esta forma tan fulminante de presentarse. Así que, bueno, lo estamos esperando, pero eso no sabemos todavía si hay resistencia antibiótica, que es otra cosa que también se está pensando. Así que esperemos el resultado de Malgrán, y una vez que tengamos el resultado de Malgrán, vamos a hacer otro comunicado. Entonces, dar tranquilidad a la población, consultar ante síndromes febriles, evitar lesiones en la piel, informarse bien, concurrir a sus pediatras de cabecera, no solamente a la guardia, porque si no, saturan un sistema de salud y no hacen... Yo siempre digo, cuando a mí me viene un paciente que no es mío, me viene una hoja. Cuando me viene un paciente que es mío, me viene un libro. Entonces, concurren a esos médicos que saben la historia clínica, que conocen, una vez que han concurrido a la guardia. No se aturen la guardia, porque de esa manera, vino cuatro o cinco veces, no vamos a tener un buen diagnóstico.